¡Holi! Pequeños y pequeñas, ¿qué tal? Espero que estén pasando o vayan a pasar un maravilloso sábado. ¿Qué tal? ¿Cuánto tiempo? ¡Ay! ¿Me recuerdas? ¿Se acuerdan de mí? ¡Madre mía! En fin, nada, un sabadito de compras que hace muchísimo, pero muchísimo tiempo que no les traigo uno. Bueno, pero es que he estado yo de puño encerrado, llevo una época, no sé, chica, la edad, no tengo ni idea. Pero, pero hoy sí, hoy sí. Entonces, por cierto, disculpenme el maquillaje, pero es que ya a estas horas, ¿sabes lo que te digo? Entonces, pues nada, eso, sábado de compras, que me pillan un par de cosillas y nada, que se las voy a enseñar, vamos a probarlas y todo eso. Bueno, voy a empezar por un pedido que hice a Berska de rebajas, nada, una cosa que me pillé de 3,99 euros. Lo envié a tienda, sí soy, tío, sí soy, como si me hubiera costado 1,99 euros, pero es que vi la disponibilidad y no había. Entonces dije, pues lo mando a tienda y ya que cuando llegue, pues que me avisen y voy a recogerlo. Entonces, nada, me pillé este top que, bueno, tiene en la parte del pecho este encaje maravilloso y luego se engancha con los enganches estos que tienen los sujetadores. Pues eso, por cierto, ¿cómo queda puesto? Ya tú sabes que te lo enseño en YouTube, que voy a subir los stories, ¿eh? Vente, tiburón. Chica, yo aprovecho que lo enseño por aquí y luego lo subo a YouTube y ahí les enseño cómo queda puesto. Y menos mal que me cogí la talla S porque había XS, estaba dudando, pero sabiendo que tengo cosas ya de Berska, de XS que me quedan ahí un poco... No sé lo que le pasa Berska con las tallas, amiga, pero algo no va bien. Bueno, lleva sin estar bien muchos años, pero bueno, me cogí la talla S, me queda perfecta y yo el top, yo me lo imagino, o sea, me lo pillé para usarlo a modo de corsé. En plan encima de cosas, aunque te lo puedes poner solo, ¿sabes? En plan, quedaría muy guay una blazer con esto porque los encajitos súper mega hiper bonitos o con una camiseta así de cuello, no sé. Pero yo me lo cogí luego también encima de camisetas, de crop tops. Yo es que lo quiero customizar. He pensado en ponerle una cadena aquí alrededor del pecho o a lo mejor que vaya por aquí, no lo sé. Lo estoy pensando. Ya les enseñaré el resultado, pero nada, por la parte de atrás tiene esto para que se estire. Y pues nada, luego las tiras son regulables y pues eso es lo que pedí a ti. Que me dieron un sobre de este tamaño. Que es en plan, chicos, escúchame, eso no ocupa nada. Y ya que estaba en Berska, ya que fui a recogerlo, mientras la cheque iba a buscar el pedido, que por cierto, la chica que haya ido a buscar el paquete y haya visto que el pedido era de 3,90 euros. Es lo que hay, es lo que hay. Y pues nada, mirando yo por la tienda, vi este top que dije, tiene en los laterales esta hebilla con estas aberturas en ambos lados, y dije yo, ¿por qué no? Vale 1,99 euros. Y tengo que decir que cuando me la probé, me gustó muchísimo más que así, tal cual. Me gustó muchísimo más, pero muchísimo. La tela es licra, ya ven que se estira. Me cogí la talla XS, porque estiraba, porque si no, no... Y pues muy bien, la verdad. Así que nada, me pillé este top. Es que yo cuando lo vi, mira, por detrás tiene verde neón. Es que claro, yo lo vi, dije, uy, me gusta, ¿no? En plan, las aberturas, no sé qué, no sé cuánto, pero los colores como... Puede que lo devuelva. Puede que le pregunte a mis pequeños y pequeñas, ¿qué hago? Y cuando me lo probé y me lo vi, dije, gana mucho más puesto, gana mucho, mucho más. Y además hace que se me vea el tatuaje de aquí, de mi frase favorita, así que yo, encantada de la vida. Y esas han sido las rebajas, y no creo que caiga en nada más, porque ya te digo que he estado mirando y no hay nada que diga yo, uy, que no, la verdad. Entonces, pues, eso. Ahora vamos con... Primor, mi querido Primor. Yo fui a por una cosa, a reponer una cosa. Y se me pegaron unas cuantas. ¿Qué fui a reponer? Pues mi limpiador facial de CeraVe. Volví a repetir con el otro, porque yo el que primero... Vea, a ver, a ver, frases coherentes, vea. El que yo usaba antes era limpiador espumoso, pero cogí la última vez este en la versión pequeña y tengo que decir que actualmente mi rutina se basa en utilizar esto mañana y noche, más la loción hidratante también de CeraVe y por la mañana el protector solar y tengo la piel mejor que nunca. Pero... Y utilizando menos productos. Quité el ácido salicílico, el láctico, el que les enseñé en un vídeo de YouTube, en donde les enseñaba yo todos los productos que utilizaba y era... Pues eran un montón, la verdad. Los iba alternando, pero nada, me encanta, me encanta. Ya saben que esto no es una recomendación, a mí no me hagan caso de cosmética, porque yo aquí no soy ninguna experta. Así que yo esto te lo enseño como parte de la compra, pero no para que tú lo uses. Y nada, me cogí el tamaño más grande, estamos aquí el chiquitito, míralo, que el pequeño vale 9,75 y trae 236 mililitros y el grande que vale 13,99 trae 473 mililitros y por 9, 10, 11, 12, 13, por 3 euros, ¿más de la mitad o la mitad? Bueno, por mucho más producto, pues me compensa. Yo el chiquitito lo había cogido para probar y... Grande, maravilloso, me encanta, me encanta muchísimo y pues... Pues nada, seguramente seguiré repitiendo porque te digo, tengo la piel mejor que nunca. Ay, a ver las cositas que se me han pegado. En primer lugar, esta polladita de aquí, de la marca esta, que es esta cajita que viene con cuatro esponjas que no son las que yo tengo aquí, son... Estas tres y junto con esta, estas dos no, estas sí, ¿no? Y tiene sus agujeritos para tu guardar, ¿no? Vale 3,75. Las esponjas, a mí no me gustan. Ya las he probado, pero no, no me gustan, no son todo lo blanditas que a mí me gustan y siento que no extienden bien el maquillaje y... como esta, por ejemplo, que es de Beautica, o... A ver... Sí, Beautica, esta es maravillosa. Me pienso pilla otra porque esta es increíble. Y luego esta también, que esta es de You Are The Princess, también. Pero bueno, mira, la cajita, para tenerlas ahí guardadas y que no cojan polvo ni nada, pues oye, muy bien. Y las esponjas, pues escúchame, no sé, ¿para qué? Porque a lo mejor le doy una última oportunidad a alguna, pero es que... Es que son todas igual. No, no me gustan, pero vamos, que por la cajita me viene de lujo para guardarlas. Y hemos llegado al momento de probar cosas. Que son tres cositas y, a ver, me pillé de Technique este rotulador super mega hiper finito para hacer las cejas. No me acuerdo a quién se lo vi, pero dije... Yo me compro estas mierdas pero que yo me hago las cejas con pomada que es como más me gustan y mejor me salen, ¿sabes? Pero yo me sigo comprando estas cosas y pues nada, es tal que así. La puntita es bien finita, ya ves. Oye, 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 pues sí, mira. Yo el tono que me cogí es el Warm Brown. Me voy a quitar solo la parte de arriba. Sí, y el eyeliner y todo que ahora hay cositas para probar también en los ojos. Este no, que quiero hacer una prueba. Ella, ahí. Entonces, pues, nada. Ahí, me tendría que haber traído un papel, ¿eh? Para secar, pero nada, hay confianza. Entonces, nada, un gupillón y perdóname, ¿no? Este intrusismo, pero es para ver si así lo puede ver bien. Entonces, voy a cepillarla. Yo esto, yo no tengo ni puta idea. Yo es como me imagino. Entonces, pues nada, voy a cepillarla. Ahí ven, ¿no? Mi ceja. y luego con el... Bueno, yo esto en verdad le pondría antes algún en plan el fijador de Essence para rellenar un poquito, pero bueno, a ver, es que me da miedo hacer mucha presión y que no salga finito. A ver, ¿lo ven ahí? A ver, pero oye, sí, lo hace súper finito. A ver. Ahora cogemos, pero sí, lo difuminamos un poquito. Oye, pues lo hace muy finito, ¿eh? También te digo, no me veo utilizándolo todos los días porque yo para eso la pomada que soy más rápida. Pero oye, ya ve aquí delante, a mí los de aquí delante me salen fatal. Tendría que ir practicando mejor y todas esas cosas, pero lo hace súper, vale 1,99 que no lo he dicho. Lo difuminamos. Oye, ni tan mal, ¿eh? Muy buena pinta. Y luego me pillé estas dos cosas. Esto es una sombra líquida, violeta. Ahí pueden ver el color que ya le quité el plastiquito. Y es de la marca Yobo. No lo sé. Me costó un euro, estaba en la parte de un euro. Es el tono No sé, es el morado. Había un azul también súper bonito que como me guste me lo pillo. Y bueno, había rojizo, como marrón y no me acuerdo si algún otro que también tiene cinta cel o no me lo creo. Es que, tío, hay una cosa que yo no entiendo. Bueno, muchas, ¿no? Pero ¿para qué me pones la información del producto? ¿Eh? Como tope, en plan como cinta adhesiva. A ver. Uy, es metálica. Ahí creo que se aprecia. Voy a probar primero a ponerme un poquito bueno, un poquito y a extenderlo con el dedo. Me he traído una brocha, pero ahí que va a ser un fail. O no, espérate, espérate. Le tengo una segunda utilidad. A ver si hago el pesito. Nada, ¿se va? ¿se va? ¿Adiós? Fail. Fail. Absoluto. No quiero hablar de este momento. Vale. No, no quiero hablar yo de este momento tan fail que ha pasado. Voy a utilizarla encima de esta mate que bueno, ya tiene esta parcha y todo. Es que intenté dormir pero parece ser que mi cabeza no quería. Entonces voy a utilizarla en plan así. ahí sí, ¿no? No sé si se aprecia. Ahí sí, ¿no? Vale, tienes que tener una base. Tienes que tener una... Aunque hay un poquito de parcha ahí que me ha creado. vale, cuando la vaya a poner tiene que ser rápido y no toquetearla mucho porque si no te crea parche que no se rellena ni para atrás. Y yo creo que como otra utilidad podemos sacarle porque yo no me rindo así tan fácilmente. Entonces cojo un poco de esto y un pincelico cojo producto y esto a mí me puede servir para aquí abajo. Por ejemplo que me gusta mucho a mí poner mierditas ahí en el lagrimal también me puede servir. y me puede servir como eyeliner. A ver. Chicos, que tengo que meter aquí dentro del pincel. Bueno, ¿y cómo están? Mientras yo me voy haciendo esto no sé para no dejar un silencio incómodo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué tal ustedes? Bueno, yo de eyeliner no lo utilizaría la verdad. Lo utilizaría pues como te digo aquí abajo a lo mejor si quiero darle un toque al eyeliner así por debajo ¿sabes lo que te digo? Para sacarle a partido más que nada que el euro no vaya a la basura. ¿Sabes? Y lo siguiente y último que compré fue este eyeliner marrón de la marca Missling mi idea también estaba en la parte de un euro ¿utilizo yo otro color de eyeliner que no sea negro? No chica lo he comprado pero siempre he hecho de comprar o sea para para llenar un vacío pues para como todo menos el limpiador que me hacía falta para reponerlo el resto en fin que tenga pelito que tenga pelito que sea de pelito no es de pelito es de fieltro bueno vamos a probarlo espérate vamos a quitar este desastre madre mía como tengo el ojo me va a pedir vacaciones el ojo a ver yo no me apaño con este tipo de aplicadores haré lo que pueda así que a ver ¿qué tal? ¿mal? ¿te digo? ¿ves? es que esto es lo que no me gusta de los aplicadores de fieltro que como tengo el párpado caído ¿ves? me cogen el pellejito eso con los de perlo a mí no me pasa bueno todo sería maña pero estamos viendo el color oye es un marrón intenso chocolate que no me disgusta le cambiaría el aplicador y tendría que ver la duración y todo eso oye pues mira se secó rápido menos esta parte que es la última que yo siempre me hago se ha secado rápido y no me disgusta madre mía este que desastre la sombra no me disgusta el color todo sería cambiar el aplicador pero a ver mira negro es que está fatal hecho pero pero marrón negro oye ni tan mal no me preocupa el tema duración porque como ya les dije una vez un tip si tienen si se compran un eyeliner que no pinte totalmente negro que con las horas se le vaya como desgastando se lo hacen y encima se ponen sombra negra o del color del eyeliner así sellándolo y dura todo el día todo el día porque a mí me ha pasado yo lo he hecho doy fe el de Essence no me lo hace el de Essence todo el día sin tener pero hay otros que he probado que sí y así es la única forma que yo he encontrado de poder utilizarlo y que me dure todo el día así que el fail pero bueno menos más que me costó un euro y pues nada pequeño y pequeña no han sido muchas cosas pero bueno acercamiento así que hacía tiempo que no me pasé yo por aquí para saludar a mis pequeñas y pequeñas así que nada que espero que pasen una buena tarde y ya nos vamos viendo un besito enorme un besito enorme un besito enorme